Boliviano a través del Ministerio de Justicia se rechazó este acto de injerencia y se pidió a naciones vecinas y de todo el mundo no emitir criterios de valor desconociendo la realidad de la situación boliviana por el golpe de estado de 2019. Nosotros no vamos a hacer algo que ha hecho el asambleísta, senadores en Paraguay, han cometido un acto de injerencia, esto no cumple las reglas del derecho internacional y lo que le pedimos a todos los ciudadanos de América, de la región, es que hagan un seguimiento a este proceso de justicia en Bolivia. Nosotros somos respetuosos del debido proceso y a diferencia de otras personas o instancias no vamos a criticar ni comentar actos de la política interna de ese país. De la misma forma se añadió que Bolivia no comparte el hecho de la intromisión o la crítica a las políticas aplicadas en una u otra región, pues se preserva el principio de soberanía de cada estado. Ellos tienen una serie de problemas y están tomando una medida que no compartimos, pero que como ellos están haciendo no vamos a entrar en un debate. Nuestro compromiso es por el debido proceso, por memoria, verdad y justicia.